Primero, crimen espontáneo sin presunta razón, esto es lo que no le cierra a los investigadores y esto es lo que van a tratar de demostrar, o lo que intentará demostrar la defensa de los gitanos. Al voleo. Que era lo que decíamos recién, claro. Sí. Bien, la hipótesis número dos. Ahí está, crimen organizado a raíz de un vínculo amoroso. Quien está en la mira es Estefanía. Tal vez en las próximas horas nos enteramos de alguna otra cuestión amorosa que por el momento ignoramos o por lo menos no tiene nombre, no tiene cara ni apellido. Claro, por ejemplo con el análisis de los teléfonos celulares. Claro, análisis que todavía no terminaron. Y la hipótesis tres, a ver, y la pusimos en signo de preguntas, ¿por qué es de lo que menos se está hablando? Pero no se descarta. También se están buscando movimientos bancarios, Sebastián, porque estamos hablando de un crimen organizado por deudas económicas. Totalmente, pero por supuesto que no hay nada por ahora para entender eso, es una cuestión de no descartar, pero es muy, muy, muy débil esa teoría. Pero sigue en pie por ahora. Bien. Bueno, nos mantenemos con estas tres hipótesis. Las próximas horas van a ser clave, Sebastián, lo sabés mejor que yo, porque estará la prueba del termotest y seguramente los teléfonos celulares y las computadoras van a arrojar más información. Así es, y la declaración finalmente del imputado, el principal protagonista, que va a ser extraditado en las próximas horas aquí a la Argentina. Sí, gracias, Sebastián. Hasta luego. A propósito de este tema que nos mencionaba Sebastián Domenech, les comento que ya esta mañana, ya información oficial que consiguió nuestro compañero Nico Tillar, esta mañana la Cancillería Argentina ya envió el pedido, el exhorto a Cancillería Uruguaya para que lo antes posible se haga la extradición. Como decía Sebastián, trataron primero de que se lo expulse el país, porque tomando conocimiento la justicia uruguaya que está perseguida por un delito se podía hacer. Finalmente hubo un problema de papeles, resultó ser más engorroso que pedir una extradición formalmente a través de la Cancillería, que ya está hecha la Cancillería. Pero ¿cuál es este clan gitano? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Quién es quién en este clan? En este clan, que algunos dicen que es una mafia, otros dicen que no, que los están confundiendo con gente mafiosa, pero que solamente hay un culpable. A ver, tenemos gitanos en la Argentina. Gitanos en la Argentina. ¿Son todos una mafia? ¿Son honestos? Ellos se quejan, ¿no? Tenemos una comunidad muy grande, Guille. Aquí en el mundo hay millones, 20 millones. En la Argentina hay 300 mil. Bueno, es importante. Es una comunidad muy importante. ¿Dónde viven? Mirá, viven en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, mayoritariamente, ¿no? En Entre Ríos ya vemos que había una comunidad más chiquita, pero mayoritariamente. Capital, Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y Comodoro Rivadavia. ¿No? Gran Buenos Aires, más que Provincia de Buenos Aires. Ahí está. A ver, en la ciudad de Buenos Aires están mayoritariamente la zona del Congreso y Avenida de Mayo. Estos son los gitanos Calé, los que vienen de España. Después, en Villa de Voto, en Flores y en Monte Castro. Es donde se puede individualizar o se puede ubicar a las familias gitanas. Ya geográficamente están ubicadas. Bueno, hay tres grupos de gitanos dentro de los 300 mil que tenemos en la Argentina y en el mundo. Unos, los Ludar, que vienen de Rumania. Nuestro país está en Provincia de Buenos Aires viviendo. Después, los Rom, que vienen de Rusia, Grecia y Moldavia. Estos son los gitanos que yo te decía que tienen todos los hábitos y las costumbres. Claro, de los Balcanes hablan romaní. Las mujeres usan todas las polleras con colores. Tienen otro tipo de tradición diferente a los de más abajo. Los Calé, que son los que vienen de España. Los Calé geográficamente en la capital los pueden ubicar en la zona de Montserrat y a lo largo de la Avenida de Mayo. Los gitanos que están en la mira ahora son los Calé. Un grupo, no todos. Dos personas, no todas las... Bueno, y el resto por encubrimiento. Pero esto no quiere decir que todos los gitanos sean delincuentes y eso es lo que ellos están pidiendo que se aclare porque dicen que se sienten discriminados. No, no, no. El fin de semana yo tomé contacto con estos, con los Rom, los que están en la Avenida Juanme Justo y Nazca. Y están queriendo hablar en los medios de comunicación porque dicen que los confunden con los Calé. O sea, con los gitanos de España, que ellos no tienen nada que ver y los tratan de asesinos. Pero dentro de los Calé tampoco... Son todos... Hay gente trabajadora, hay gente... Absolutamente, absolutamente. Ellos lo que dicen es que se los ha estigmatizado por ser tramposos, por ser ladrones, por vender y comprar vehículos y siempre hacerte trampas de alguna manera. Y bueno, y ahora se suma un crimen que tienen a cuestas, algo que tampoco es frecuente en la comunidad gitana. Esta cuestión de matar a sangre fría y porque sí, como aparentemente habría sido este caso.